El fin de semana del 15 y 16 de junio, Rock in Rio Lisboa agotó todas sus entradas y acogió a 160.000 personas. El 15 de junio con actuaciones de Europe, Scorpions, Stream, Evanescence y Suto San Pontapés, marcó el día más rockero de la edición, mientras que el 16 de junio, E.D. Seiran cerró el escenario Mundo, 10 años después de su última actuación en el festival. Otros artistas destacados incluyeron a Íñigo Quintero, Calum Scott y Lucas Graham. El festival continuará el 22 y 23 de junio con artistas como Jonas Brothers, Doja Cat y Aitana en su gira Alpha Tour.